Y el saludo a la familia Ortiz de parte de la banda Dabaí Me presenté a los amigos y a un pedazo de tierra Pintoresca y muy bella granja MMO Mi inspiración motivó a la familia Ortiz González Cantando quiero expresarle la admiración que ganó Granja MMO por Marlín y Miguelito Fruto de un amor bonito, dos gotitas de ilusión Que brotaron de la unión de Miguel y de Diana Los queremos ver mañana adornando este rincón Ellos son buenos amigos, buena gente y bondadoso Que el todopoderoso le dé fuerza y bendición Le desea de corazón su familia desde lejos Esperando el regreso con paciencia y con amor Fruto de lucha y trabajo, hoy vemos la plena dicha La baña y la caricia, una gracia natural La amiguita de cristal fluye en claro por sus valles Como si fuera la sangre de mi Alfonso Central Mi saludo y mi respeto a la familia Ortiz Valiente Deseando la misma suerte a los González Rolón Transmimiendo que el amor de Diana y de Miguel Siempre lo han de tener, muy dentro del corazón Para Miguel y Diana, dos amigos generosos Dueños de este sitio hermoso Que tanto esfuerzo costó Un corazón se inspiró Y un bohemio le ha cantado A este carro inamilado Granja MMO